...a mí, a mis músicos, y como recién dijo Maga, la música sana el alma. Así que todos los que quieran aprender a cantar pueden hacerlo. Algo que aprendí en todos estos años de canto es que cualquier persona puede cantar. No hay nadie que no pueda cantar. Nacimos con cuerdas vocales y si tenemos el deseo en el corazón, podemos cantar. Y justamente para comenzar esta tarde voy a cantarles una canción que yo siento que me identifica personalmente porque se llama Para cantar he nacido. Para cantar he nacido Soy copla que el viento lleva A veces canto en el árbol Que se deshoja de pena A veces bebo del fuego palabras de primavera Mi sangre canta por adentro como la lluvia por fuera La noche canta con dientes y espalda los seis de estrellas Pero puedo cantar el fuego musical y salicen Así ¡Bien! 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 Yo nunca canto la rosa por su color de quimera La admiro porque ella tiene sangre de los que sueñan Por tristeza que floren las manos de que la sierra se levanta Todo se levanta como la bolera del fuego Si no libera la estrella de los que están en la piel De nada sirve que suene la voz de la choca ¡Bien! 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 Así como canta el río cuando la noche lo cierran Y si miras el camino sigue su trumbo de piedra Yo le juro a los que vienen caminando por la tierra Aplausos Minas souris, estrella, y una guitarra encendida En su corazón devono la vida Su fera esquilla Con estos dos van a hacer fuerzas marchinas Arriba un día Por eso canto a las cosas que me va dando la vida A los caguitos de perro hundiendo lunas perdidas Al brazo con sus espinas, yo lo ve con sus heridas Si el rato nos ve y levanta como la hoguera del fuego No liberan las penas de los que están en la tierra De nada, de nada, de nada suene la voz de la chacarera ¡Muchísimas gracias! La samba que canto aquí, al alba yo la encontré Y en unos ojos igualichados y una boquita de miel Y en unos ojos igualichados y una boquita de miel Su brillo se vio pasar en acta de no querer Y en el vuelo de Marcos Tames estremecida a volver Y en el recuerdo de Marcos Tames estremecida a volver Salta en mi sangre, salta en tu piel Y en el cuello de Salud y Zambaluna, Alba y Laurel Y en el cuello de Salud y Zambaluna, Alba y Laurel Y en el cuello de Salud y Zambaluna, Alba y Laurel Alba y Laurel de Salud y Zambaluna rituals y una boquita de miel Y en el cuello de Salud y Inguï mano, Alba ynea y Peregrina sueña la flor de picture Y en el cuello de Salud y Zambaluna, Alba y Laurel y Zambaluna, Alba y Laurel Seguro que ha de volver Alucinada, ver los pañuelos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Sí? ¡Entre a mi pago sin golpear! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!